¿Qué tal amigos de Neteen Sports Pets and Fun? Hoy les traigo otro video, comentario y resumen de lo que sucedió en el día 2 del Mundial de Atletismo de Eugene, Oregon en Estados Unidos. Vamos a empezar ya a la acción. Primero en la mañana tuvimos las clasificatorias del triple sin mayores sorpresas ahí. Yulimar Rojas con 14.72 fue la clasificada del primer lugar. Y Marina Bech Romanchuk, saltadora de largo ahora que está doblando en el triple, 14.54. Y hay que mencionar especialmente a Ana Lucía José Tima de República Dominicana que hace récord nacional. Ya lleva dos grandes actuaciones, República Dominicana representando a Hispanoamérica. Y Cristina Maquela con 14.48 de Finlandia hace su mejor marca personal. Después continuamos con los 3.000 metros obstáculos de mujeres. Ahí pues la única novedad es que en el primer hit Nora Geruto corrió 1.901.54. Un tiempo súper fuerte, digno de ganar una medalla. Es un tiempo de final y ella lo corrió en su clasificatoria. Así es que bastante fuerte, tuvo que tener una batalla bastante dura. Emma Coburn y todas las demás del hit de Nora Geruto que hizo esta actuación tan impresionante. En el salto de altura nada fuera de lo común tampoco. Lo de siempre, verdad, las Mahuchik, Mahuchik saltando muy solventemente. Todas más o menos saltaron 1.93 para clasificar a la final. En el 110 metros con Bayas, pues se vio muy bien. Ya saben que yo tengo favoritismo por Trey Cunningham, pero para su primer mundial este campeón universitario corrió muy bien. También lo hizo Grant Holloway que pase a la final y también pasó a la final Devon Allen. Pero como ustedes ya saben, yo pienso que Devon Allen compite mucho mejor en mids cuando está relajado, cuando no se juega nada. Sobre todo corrió muy bien después de haber firmado con los Eagles en fútbol americano. Y creo que la final va a estar para Holloway, para Parchment o para Trey Cunningham. Y hay que mencionar que Rafael Pereira de Brasil corrió muy bien su clasificación. 13-23 para el recordista brasileño. Lo que estuvo emocionante en la mañana fue definitivamente el lanzamiento de Martillo. Pues subieron 5 atletas sobre 80 metros. Muy consistentes los lanzamientos, sobre todo a partir de la ronda 3. En la ronda 1 estaban un poco fríos algunos, pero poco a poco se fue calentando. De hecho, la temperatura estaba un poco helada en la mañana allá en Oregon. Ganó, por supuesto, bueno, los dos polacos lanzando arriba de 81 metros. El noruego Elvin Henriksen fue quien quedó en tercer lugar con 80-87, 81-03 para Noviki, para el campeón olímpico. Y esta vez, creo que es quinta vez que gana un mundial, Pavel Faljek con 81-98, casi 82 metros. Lo que lanzó el atleta de Polonia. Entonces, muy emocionante ese martillo. Después pasamos, por supuesto, a la final de los 10.000 metros de mujeres. Que esto sí estuvo, pero increíble estuvo esa final. Me encantó. Se vieron muy buenos movimientos de todas las atletas. La atleta japonesa Hiro Naka se fue liderando la competencia muy de cerca de la altísima y delgada Eilish McColgan de Gran Bretaña. Ellos lo que quisieron es apretar el ritmo para poner en jaque a todas las corredoras favoritas. Ya sabemos, las etíopes, las kenianas y, por supuesto, a Sifan Hassan. Que debo mencionar que Sifan Hassan ha estado lesionada toda la temporada desde que estuvo en los Juegos Olímpicos. Una lesión de la pantorrilla y no había corrido en todo el año. Esta era su primera carrera global de 10.000 metros. Y, bueno, como a la mitad de la carrera, kilómetros 6 y 7 hicieron un cambio de ritmo también increíble. Las etíopes se pusieron de acuerdo cómo iban a operar. Por eso estuvo muy interesante esta carrera, los movimientos que hicieron todas las africanas. De hecho, la que iba peor de las etíopes ya lo iban discutiendo con las líderes. Hubo un momento donde quisieron encerrar a Sifan Hassan, que se había quedado atrás en el pelotón líder. Y, bueno, estuvo cerradísimo hasta el último 200. De hecho, Helen Oviri de Kenya quiso hacer el jalón desde el 150, el cierre de la carrera. Pero estaba bloqueada entre Sifan Hassan y Letzen Betkidei de Etiopía. Recuerden que ella es la recordista mundial, pero que nunca había ganado un campeonato mundial. Y, bueno, al final, de casualidad encierran a Oviri. Que yo creo que si Oviri no lo hubiera encerrado a Sifan Hassan, ella hubiera podido ganar la carrera. Pero la encerró y no pudo pasar. Y al final ganó Hidei de Etiopía, que al fin gana un campeonato del mundo en el 10.000 metros. Así que súper cerrada la carrera. Hasta la última zancada no se sabía quién iba a ganar. Bueno, estaba cerrado muy emocionante. Se las recomiendo verla y voy a tratar de conseguirla. Como dije, ahorita no tengo los videos inmediatos. Porque la World Athletics te da un strike en YouTube. Y después lo voy a ir consiguiendo para analizar estas carreras, ¿verdad? Después tuvimos acción en el 400 metros Vallas. Recuerden que Carsten Warhol, el recordista mundial, había estado lesionado. No ha corrido todo el año un 4 Vallas. Y como él mismo dijo, pues el año pasado solo no había corrido una sola carrera de 4 Vallas. Y en mi primera carrera hice un récord mundial. Y, bueno, está en súper forma. Su clasificatoria fue excelente. Fue excelente el tiempo. De hecho, se relajó, trotó la entrada y corrió 49-34. Pero fácilmente pudo haber corrido un 46-47. Aquí cabe mencionar la actuación de Gerald Drummond de Costa Rica. Ya saben, él es el campeón iberoamericano. Pero corrió 49-16 para su primer campeonato del mundo. Muy buena carrera. Lo vi un poquito tenso al principio. Pero en el cierre, Gerald es muy fuerte. Y se mete a la semifinal. Aquí también estuvo corriendo Pablo Ibáñez. Pablo Andrés Ibáñez Guevara del Salvador. Gran labor de Pablo. Muy valiente esfuerzo. Pero tengo que mencionar, y lo vamos a hablar después en una sección especial, cómo lo afectó la corrupción de la Federación Salvadoreña de Atletismo, que decidió mandar dos delegados y no mandar a su entrenadora. Y Pablo Ibáñez se quedó fuera de la semifinal por un poquito. Recuerden que si tú pasas a la semifinal, todo puede suceder. Y puedes encontrarte en la final de manera fácil. Ya estás entre la élite. Y han estorbado en el desarrollo de Pablo Ibáñez, que se queda por muy poco fuera de la final, por menos de dos décimas de segundo, lo cual es decepcionante. Y después esta misma federación va a pedir resultados, va a pedir medallas. Y lo que hacen ellos es simplemente viajar y no cumplir nada. Bueno, bueno, en los hits de velocidad de mujeres, por supuesto ya sabemos que las jamaiquinas están de una manera súper dominante. Pasaron todas a la final en su hit con una seguridad, pero exagerada. Se queda fuera una de las suizas. Solo pasó Kambungi. Pero en realidad, nada sobresaliente que mencionar. Solo la forma de las jamaiquinas. Así es que seguimos con eso. Después tuvimos la semifinal de los hombres, donde no corrió Marcel Jacobs. Lo vimos desde la clasificatoria de la ronda. No estaba en forma. Y esa lesión le ha costado muy caro a Lamont Jacobs, así como fue el caso de Sifan Hassan en el 10.000, ¿verdad? Ahora, el salto largo masculino fue una cosa impresionante. Acá el favorito, por supuesto, Miltiadis Tentoglu, que es el que ha sido desde los Juegos Olímpicos el saltador más dominante. En la última ronda, desde el quinto lugar, le quita el único título que le falta a Tentoglu. Es también un atleta sobresaliente que jamás ha ganado un campeonato del mundo. Yannan Wang con 8.36 en el quinto intento. Le quita la medalla y le quita la medalla de bronce a Michael Masó de Cuba, porque Michael estaba en tercer lugar y ahora el chino lo mueve al cuarto. Pero muy buena actuación del cubano Simon E. Hammer de Suiza, que era atleta de Decathlon. En el Decathlon había saltado 8.45, si no me equivoco. Saltó 8.16 y él se quedó con el bronce. En la bala femenina, pues vimos la favorita era Chase Ealy con la mejor marca del año. Ella hace en su primer lanzamiento, en la primera ronda, fue la primerita en lanzar. El primer lanzamiento fue el mejor, 20.49. Poco a poco, Li Yao Gong se le fue acercando, pero no fue suficiente. Se quedó 10 centímetros atrás la atleta china. En tercer lugar, se lo pelearon Sarah Madden y Jessica Schilder con 19.77. Ambas, el segundo mejor lanzamiento fue la que los desempató a las atletas y la neerlandesa, o la atleta de Holanda y Países Bajos, es la que se queda con el bronce. Así que muy emocionante la bala, pero realmente el highlight, la cosa más emocionante, fue el primer lanzamiento de Chase Ealy, que le da el primer oro a Estados Unidos. 1.512 metros, las clasificatorias, nuevamente nada sobresaliente, ya sabíamos que ya con Iger Bixen iba a correr súper relajado, así que no hay mucho que mencionar. En las mujeres, en las semifinales sí estuvo bastante fuerte, 4.01 para varias atletas, sobre todo Laura Muir, que hace su mejor marca de la temporada, pero también hubo un empujón para el atleta de Uganda, Winnie Nayondo, creo que Gaia Sabatini, fue quien le pegaba varios empujones, todos estamos de acuerdo que en estas carreras van a haber algún codazo, algún medio empujón, alguna ubicación, te pueden pisar el talón, pero lo que hizo Gaia Sabatini, fueron tres empujones completamente descarados, que tiraron al piso a Winnie Nayondo, y la deja sin la oportunidad de correr. La final fue descalificada, por supuesto, la atleta italiana, bastante sucia la táctica de esta atleta, no me pareció correcto, sí, al principio hubo un contacto donde sí podías empujar con el codo, pero ya lo demás estaba extra, estaba con el corazón, roto la atleta ugandesa. Ahora, en la final de 100, iban a haber 50% de los corredores, iban a ser de Estados Unidos, y el otro 50% de los demás países. Se quedaron con el 100% de la medalla, los estadounidenses, los norteamericanos, porque Fred Curley corrió 9.86, ganó 9.88 para Marvin Bracey, la carrera de su vida, pienso yo, y Trayvon Bromel, que se rehace, se rezarse, de la actuación que tuvo tan vergonzosa en los Juegos Olímpicos, que ni siquiera pasó en la semifinal, y agarra el bronce. Trayvon siempre ha sido criticado por que no cumplen los eventos globales, hoy agarró una medalla, así es que bastante bien por él, o el Ixed Bill fue el cuarto lugar. Fred Curley, de hecho, tuvo una mala salida, había estado trabajando muy bien las salidas, lo vimos muy bien en la clasificatoria, hoy se quedó en la salida, pero lo importante es que no entró en pánico, y poco a poco fue siguiendo el plan que tenía y alcanzó a ganar el oro. Así es que muy buena segunda medalla para el equipo local, y ahora vamos a traer esta sección especial que es hablar de la corrupción. Primero vamos a ver qué concepto tenemos de la corrupción o el abuso de poder. En términos simples podemos decir que es un abuso de poder para obtener beneficio particular, no necesariamente robar dinero, sino que cualquier beneficio personal que podamos atender podemos decir que es un acto corrupto. Y corrupto son muchas cosas que hace, son muchos actos que comete la Federación Salvadoreña de Atletismo, que definitivamente es la peor federación de Centroamérica, que ya es decir mucho, y su falta de liderazgo con su corrupta presidenta Gloria Ramos y todos sus miembros, porque no vamos a decir que hay una junta directiva y un miembro correcto en la junta directiva. Todos aprueban, todos votan, todos participan en la corrupción. Así que toda la junta directiva está completamente corrupta. Han decidido viajar dos dirigentes con un atleta y dejan afuera a la entrenadora. El entrenador es una herramienta súper importante para el atleta, no sólo táctica, no sólo en su entrenamiento físico, sino que en su moralidad y en su capacidad competitiva. Yo verdaderamente pienso que Sandra, la entrenadora de Pablo Ibañez, Sandra Valiente, podría haber resuelto la clasificación de Pablo a la final. Pero lo mandamos con dos delegados que no le van a ayudar a nada, sólo van a ir a tomar fotos y a pasear y a llenar su ego de que están de viaje y son los presidentitos de una federación. Pero más vergonzoso el hecho de que Gloria Ramos, la presidenta, sea autoadjudicada el pase para ir al Mundial, porque me imagino que era tan necesario que fuera la presidenta de El Salvador al Mundial, la presidenta de la Federación Salvador y el Atletismo. Pero no sólo eso, Carlos Clemente se adjudica uno de los pases delegados extras que hay cuando había una oportunidad para que la entrenadora de Pablo solicitara uno de estos puestos y se autofinanciara el viaje o a través de un entrenador. Y él le quita la oportunidad porque estos cupos son limitados. Y él, para que no vaya a ella, porque él quería asegurarse su viajecito, nos dice que él pagó su propio baje de su propio dinero, lo cual no nos consta. Y si lo hizo, debería hacer público este pago con sus documentos y que no haya reembolso de la federación para sus tarjetas de créditos o en cheques. Y le quita la oportunidad a Sandra, la entrenadora de Pablo Ibáñez, de viajar. Esto definitivamente, ambas personas abusaron de su posición para obtener un beneficio particular que es decir, de viaje. Este es el gran sueño de los grandes dirigentes salvadoreños en Atleti. Y tenemos muchos otros actos de corrupción. Por ejemplo, el robo de atletas para beneficiar a sus amigos, que son los entrenadores que nunca ganan medallas. La mayoría de las medallas salvadoreñas las ganan los entrenadores no contratados como Sandra Valiente, la entrenadora de Pablo, pero también como Maynor Flores, que tiene un triplista que puede pelear medalla de oro incluso en los Juegos Centroamericanos, pero por supuesto nunca va a viajar a los eventos grandes. El entrenador nunca recibe pagos ni compensaciones y por supuesto le quieren quitar al atleta. Y además, Sandra tiene más de 50% de los miembros del relevo de 4x400 y no es la entrenadora del relevo de 4x400. Así que un montón de casitos que vamos a ir estudiando en estos videos y te los vamos a ir compartiendo. Por favor, hazme el favor de compartir y hacerle llegar este video a las autoridades deportivas del Salvador y a la prensa para que haya presión, para que estos corruptos dejen de hacer sus mañas con la federación, con los sueños de los atletas y con los objetivos que nos representan a todos los salvadoreños. Qué grande habría sido que celebrar como salvadoreños, como centroamericanos, como hispanamericanos, que Pablo Ibañez pasaba a la semifinal en su primer mundial y esa semifinal le hubiera abierto muchas oportunidades, pero como Carlos Clementes y Gloria Ramos querían viajar y querían ir de vacaciones, no llevamos a la entrenadora que ahí es donde se puede capacitar, compartir con otros entrenadores, aprender cosas y ayudarle al atleta a resolver las cosas, pierde la oportunidad del atleta, pierde la oportunidad todos los salvadoreños, todos los centroamericanos y todos los amantes del deporte porque hay una junta directiva, no solo ellos dos, todos los de la junta directiva corruptos y inútiles para desarrollar el deporte salvador. Bueno, con esa idea te dejo amigos y por favor dale like, compartir, suscribirse, hazle llegar esta información a la prensa deportiva, a las autoridades deportivas a las cuales también estos corruptos engañan porque les prometen medallas y les dicen que están haciendo todo bien y el presidente del Instituto de los Deportes cree que están haciendo todo bien y lo están engañando, así es que y también en el Comité Olimpia, así es que hazle llegar esta información, comparte, dale like, comenta y nos veremos la próxima en el Team Sports Pets and Fun. ¡Salud Lulú!